Oh, 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 cody pasó el tiempo y te volviste bastante asqueroso Me parece que estás muy poco cebado y con la plata del estado te volviste codicioso Por eso seguimos y no es un chiste, esta te viene bien potente y te enviste A ver, correte en el camino, ¿qué hablás si te partió el culo asesino? Hay que contarla, tiene la bandera y no puede representarla ¿Sabés por qué? Me relajo, sos que yo el del bla 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 que nunca ganó un carajo ¿Viste cómo suena? Yo llevo el kick hop adentro en la duena ¿A qué qué? ¿A qué qué hablás si no podés y sabes que estás para atrás? Este rap se combina, ay qué lindo Sudamérica en el culo con tanta brillantina Es todo mío, hermano, este año es todo mío, me espera asesino ¡Tiempo! ¡Tiempo!